Ayer, como a muchos imagino, me dio mucha bronca, mucha bronca, las imágenes que veíamos a través de las pantallas en relación a los funerales de Armando Maradona. Mucha bronca porque estábamos dolidos, estábamos tristes. Queríamos, sí, de algún modo poder celebrar esta ceremonia, digamos, de despedida con cierta tranquilidad, pero bueno, hubo desbordes, hubo represión. Sin duda el dato no es ese, ¿no? Sin duda el dato no es ese. El dato es que había decenas de miles de personas movilizadas, algunos dicen un millón, quizá, buscando darle el último adiós a un ídolo popular. De esos ídolos que trascienden lo puntual de su trayectoria, lo que los ha permitido destacarse, ¿no? Maradona, lo venimos diciendo, cubre varias dimensiones, ¿no? El mito Maradona es un mito que va más allá de lo deportivo. Hoy hablamos con un periodista en Nápoles, ¿no? Nos recordaba algo que quizá algunos teníamos presente o habíamos olvidado, pero que estando allá se embanderó Maradona también en la lucha entre el sur y el norte de Italia, entre los pobres del sur y los ricos del norte. Y la verdad es que todas esas dimensiones juntas de Maradona lo hacen, bueno, lo hacen inolvidable. Va a ser inolvidable. Maradona ya entró en la historia, en la historia grande del país. Destacaba yo esta tira que salió en The Guardian, donde Maradona en su jugada del segundo gol de los ingleses, eso es lo que retrata la tira, vence nada más y nada menos que a figuras como Churchill o como David Bowie o la reina Isabel II. Faltó Margaret Thatcher, creo que a Thatcher no la pusieron. Es un llamativo haber convivido, ser contemporáneos de alguien a quien la mayoría del mundo llama a Dios. La mayoría del mundo llama a Dios a Maradona, y hoy comentábamos en el pase esto que no deja de ser algo para reflexionar. Cuando a Maradona lo sacás de la grieta local, Maradona es indiscutible. El mundo no le discute a Maradona su genialidad, y no lo pone tampoco como modelo más allá de lo deportivo, si se quiere, o de su figura, o de lo que logró dentro de la cancha, o de lo que logró dentro del deporte, lo que logró dentro del fútbol. Entonces, yo creo que lo que ocurrió ayer en el marco de unos funerales que para mí fueron organizados con mucho de improvisación, es decir, desorganizados. Hoy yo escuchaba recién a la ministra Friedrich, no sé, diciendo algo así como que lo volverían a organizar, y que está bien, no se sacaron un 10, pero bueno, estaban satisfechos con lo que sucedió, ¿no? Y la verdad es que no se puede estar satisfecho, salvo que los niveles de exigencia sean muy bajos. Sí, mira, la verdad vamos a decirlo así, por suerte no tuvimos que lamentar otras víctimas fatales, vamos a ponerlo en esos términos. Por suerte la gente que entró a la casa de gobierno lo único que quería era refrescarse, porque ni siquiera había allí en un día de calor la posibilidad de que los bomberos abastezcan con agua, les tiraran agua a la gente, digo, cosas que son... Se piensan antes, se piensan antes. Si vos tenés que organizar los funerales de una persona a la que el mundo llama Dios, está claro que la asistencia, la concurrencia va a ser extraordinaria, y está claro que vos como organizador tenés que también hacer movidas extraordinarias. Si no, ¿qué valor le damos a las palabras? Por supuesto, resta aclarar qué pasó con esas represiones, y yo creo que allí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una policía que es una policía que no ha hecho otra cosa que acumular en los últimos años vergonzosos episodios de represión y violencia que la asemejan más a una fuerza de ocupación que a una policía ciudadana. Yo me acuerdo cuando la lanzaron, decían, no, porque vamos a hacer una policía de proximidad. Sí, sí, estaba en la proximidad del policía que le tiró una perdonada, el muchacho este que tiene una bandera que decía, adiós, Diego, qué sé yo, la verdad. Yo no sé qué pensarán los porteños, entiendo que habrá legisladores que pedirán informes, pero eso que ocurrió no puede ocurrir. Me decía anoche Víctor Heredia, hablando con él sobre este tema, dice, mirá, eso fue una provocación, hay tipos que no se bancan, no se bancan esas movilizaciones populares. La derecha no se bancan esas movilizaciones populares, me decía Víctor Heredia, dice, vos fíjate que hay gente que vive de la grieta, la derecha vive de la grieta, me dice, porque la muerte de Maradona era la posibilidad de un reencuentro de argentinos y de argentinas, que no necesariamente tienen que pensar igual en todas las cosas, pero sí podíamos ceder a un espacio de reencuentro donde reencontrarnos desde la adhesión, desde el reconocimiento, desde todo lo que produce la figura de Maradona. Es una mirada sensible, es la mirada de un artista, la de Víctor, ¿viste? Así que me quedé pensando en eso. Es verdad, el fútbol hace que el rico y el pobre vayan a celebrar el mismo gol de la misma persona, quizá uno está en la popular, el otro está en la platea, pero el juego, ese ballet, cuando es ballet, ¿no? Convoca, convoca, convoca a cantar lo mismo, convoca a los que son hinchas de un mismo equipo a dejar de lado las diferencias, porque hay una pasión que nos junta. Y Maradona era una gran oportunidad, una gran oportunidad porque está envenenado, está envilecida la discusión en la Argentina. Pareciera que todo tiene que ser puesto en clave de grieta, de agrietamiento insalvable. Y la verdad que los que sustituyan la grieta son siempre los mismos. Los que construyen a partir de esa división, y los que construyen a partir de esa división tienen nombre y apellido y tienen una policía que es salvaje, y ayer la vimos. Por eso decía Víctor Heredia, es una provocación. Entonces, yo voy a tratar de ser lo más ecuánime que pueda, me quedan 30 segundos, y decir que está claro que no fue un 10 ministro a Frédéric, está claro, está clarísimo. Si volviera a suceder, yo lo que les pediría es que, si van a abrir la Casa Rosada, pueden pedirle a la familia, estendré el horario. O si no, entonces que no se haga allí. O si no, que no se abra el público. O si no, digo, algún protocolo tiene que haber. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Argentina, antes de que muriera Maradona, murió, por ejemplo, Eva Perón, y hubo 16 días de duelo. Murió Perón, y hubo dos días de funerales. Murió Alfonsín, y hubo dos días de funerales. Murió Kirchner, y hubo dos días de funerales. Muere Dios, y querés resolver todo en 16, 15 horas, 14 horas. Y si fuera así, porque así lo exigió la familia, se hace o no se hace, ponemos en riesgo a la gente igual, acompañamos la tendencia. No, esas cosas están protocolizadas, no pueden ser fruto de la improvisación. Tampoco creo yo que el Ministerio de Seguridad de la Nación debiera descargar la responsabilidad en aquellos que son responsables directos. Digo, vos sos el Ministerio de Seguridad de toda la Nación Argentina, salvo que cabaste por fuera de la Nación Argentina, cosa que no creo. Me parece que allí hay algún tipo de responsabilidad. Pero no quiero adentrarme en eso, porque después quizá alguno se enoja. Nosotros la llamamos a la Ministra hoy, para que explicara qué era lo que había sucedido. Y yo eligió no hacerlo acá. Bueno, está bien. Vamos a tratar de concentrarnos en lo luminoso de la figura de Diego Armando Maradona. Que seguramente desde el cielo hizo que esto no pasara a otro nivel, no pasara a mayores. Porque ayer estuvimos en manos de Dios. Y creo que el último gesto de ese que nos dio todo, y buena parte del orgullo cuando viajas a cualquier punto del planeta, donde te identifican con él, ayer desde arriba, con sus padres, donde él quería, seguramente desde allá hizo que no pasara lo peor. Así que le demos una masa a Diego. Gracias Diego. Gracias totales.